¿Últimamente sientes que las cosas no funcionan con tu pareja? Tenemos que saber diferenciar lo que es una mala racha de lo que es un aviso de que la relación está llegando a su fin. En este nuevo vídeo de Psicología Online vamos a descubrirte cómo saber si una relación va mal dándote algunos signos y ejemplos de situaciones que pueden ser el presagio de vuestro final. Si en las últimas semanas sientes que con tu pareja ha aparecido un abismo de distancia, te recomendamos que evalúes el estado verdadero de vuestra relación. Para ello, aquí te mostraremos los signos más evidentes que son claros indicadores de que vuestra relación no está yendo bien y así decidir si volver a intentarlo con energía y fuerza o romper del todo. 1. Falta ilusión en la pareja. Uno de los signos más claros de que una relación no funciona es que no tengas apenas ilusión a la hora de hacer planes con él o ella. Está claro que el entusiasmo y la locura del principio no aparecerá cuando la pareja lleva ya cuatro años, pero sí que igualmente sigue apareciendo un poco de ilusión y ganas a la hora de hacer planes con tu pareja. Por lo tanto, te recomendamos que practiques un ejercicio 100% sincero y te preguntes si realmente te apetece y te hace ilusión hacer cosas con tu pareja. 2. No tienes paciencia con tu pareja. También es muy típico que, cuando una relación está en baja forma, cualquier tontería o pequeño fallo de la pareja nos ponga realmente nerviosos. Puede ser que tu pareja sea despistada y que, ahora, ese defecto sea para ti una auténtica montaña. Esta falta de paciencia viene dada porque, realmente, estáis asqueados el uno del otro y, a la mínima oportunidad, saltáis y entráis en guerra. 3. Abundan los silencios incómodos en vuestras citas. Si cuando salís a cenar o dar un paseo no tenéis de qué hablar es que vuestra relación está pasando por un momento bastante complicado. Normalmente, la pareja es la persona con la que más confianza tienes y, por ello, aunque haya algún tipo de silencio, este no se vuelve incómodo sino que se vuelve familiar. Y es que, al igual que no te pones incómodo cuando hay silencios entre tu familia, tampoco te deberías poner incómodo cuando lo hay en la pareja. Si esto ocurre es porque, realmente, hay muchas cosas que resolver y existe una grave falta de comunicación entre vosotros. 4. Discutís mucho. Debido a la falta de comunicación, al hartazgo que sentís el uno del otro y a la distancia que os estará separando, es muy normal que terminéis discutiendo por tonterías. Uno de los signos más claros que te ayudará a saber si una relación va mal es si os pasáis la mayor parte del tiempo entre gritos y malas caras. A veces puede ser que, incluso, el aburrimiento haga que una relación empiece a flaquear y que afloren las discusiones. Sea como sea, antes de continuar por este camino tan tóxico, lo mejor es que te sientes con tu pareja para entender cuál es el origen de vuestros enfados. 5. Existe una falta de interés. Cuando una relación empieza a ir mal, es normal que los dos miembros de la pareja comiencen a estar más distanciados emocionalmente. Esto hace que, poco a poco, el interés que antes sentías por la vida y la pasión del otro vaya en detrimento. Y esto termina repercutiendo en vuestras conversaciones que, poco a poco, van volviéndose más insulsas y que ocupéis más el tiempo hablando de los demás que de vosotros mismos. 6. Falta de apetito sexual. Evidentemente, otro de los planos de la pareja donde más se siente esta situación emocional es en la cama. Cuando todo va bien entre vosotros, es normal que el sexo sea fluido y funcione con normalidad. Pero, en cuanto las cosas empiezan a flaquear, la situación en la cama se convierte muy fría y distante. Si últimamente no hacéis el amor, o si lo hacéis, pero de una forma mecánica y sin conexión alguna, es porque hay algo que no está funcionando bien. 7. Piensas que estarías mejor solo o sola. Por último, otro signo que indica que una relación va mal es cuando fantaseas con la posibilidad de estar solo. Si te sientes atraído por la opción de estar soltero y no tener ninguna atadura es porque, en el fondo, tu pareja te está aportando una emoción negativa en lugar de positiva. Ves tu relación como un compromiso u obligación, una carga que quieres quitarte de la espalda para poder respirar y vivir tranquilamente. Con los consejos que acabamos de darte, ahora ya habrás podido saber si una relación va mal. En el caso de que la respuesta sea afirmativa, tienes que saber que todavía no está todo perdido. Si quieres saber los consejos para empezar de nuevo la relación con la misma persona, déjalo en los comentarios y suscríbete a nuestro canal para no perderte nuestros próximos vídeos de Psicología Online. ¡Hasta la próxima!